No conversamos nada, pero por fin nos amistamos. Bien, Gafariño, ahora que se amisten ya. ¿Sabe cuál es lo raro? ¿Qué? Que el pata del hotel no nos cobró nada. Nos pidió foto y hasta autógrafo marca. Ah, me recuerdo que nos confundió. Pensaba que eran los Beckham. ¿Los Beckham? No sé, digo, se parecen un poco. ¡Hola, Romina! ¡Hola, César! Hola, César, Gafari. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¡Uy! Espérate, espérate. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué me perdí? ¿Qué cosa? ¡Los amigos no se besan de la boca! ¡Aguanta, Gafariño! A partir de ahora, Romina es mi señorita saliente casi enamorada. ¿Ah, sí? ¿Soy tu señorita saliente casi enamorada? ¿Cómo así? Bueno, pensé que eso hubiera quedado claro después del besuco que nos metimos en noche. ¿Ah, no fue un beso nomás ya? Romina, por favor, ¿estás dudando de mí? ¿Estás dudando de mis sinceras intenciones contigo? No, no, yo también tengo sinceras intenciones contigo. Por eso acepto ser tu señorita saliente casi enamorada. Ay, no, 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 este es Armani, este es Armani, este es Armani, todo. Es más real que Real Madrid y tu reconciliación con la tía ahora. Habla bien, bueno, si es así, muchachos, felicidades. Ay, de la encise, buena Romina. Que bien se le ve junto, caramba. Estoy disfrutando, hace mucho tiempo que no me sentía así. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? Bastante. ¿Sí? Bastante. Arruina se hace la loca, bien que vino con esa intención. Bueno, acá, bien, carne, bien, carne. ¿Vino acá, bien? ¿Ves? ¿Ves que el amor estaba ahí o no? Tonto eres, ¿ah? Ay, 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 ay. El amor está aquí en el aire. Ojalá que por mucho tiempo. Y para todas las vistas. Ay, ay, ay. Ya sabes, lo que no sale en tu cabeza, la verdadera milanesa. Si no tomamos una cerveza, mami, ahí se me pone gruesa. La verdadera milanesa. Ay, ay, ay. La verdadera milanesa. ¡Ale, ale, 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 ale. Lo que mi rete interesa, la vida se está loca. Muchachos, ya le cambié los sellos de las válvulas y los empaques. Con eso no tendríamos que tener ningún problema pa'l arranque. Pero dame un sancirito, ¿ah? Tengo que ajustar aquí unas cositas más. Este perno de acá. Ahí está. ¿Saben? Siento que estamos haciendo un buen equipo en este taller mecánico, ¿ah? Uy, ya estamos listos para la carrera de Fórmula 1. Ay, Dios mío, no sabes. Yo de chivolo soñaba con eso. Sí, a mí me encantaba cómo desarmaban las llantas en plena carrera. Toda esa vaina. De chiquito cómo veía en la televisión. Es más, en mi barrio había varios que soñaban lo mismo. Había un pasaje donde muchos amigos practicaban, ¿eh? Cómo sacaban las llantas. ¡Pla, pla, pla, pla! En una. Y los ponían en cuatro ladrillos. ¡Pum, pum, pum, pum! El toque. Esa gente, si se hubiera decidido, estuviera trabajando para la marca del caballo. Pero no lo hicieron. Y ahorita están en el origancho esos amigos. ¡Queda! ¡Ya está! ¡Prende, Joel! ¡Juel! ¡Romina! ¡Otra vez, Andrés! ¡Juel, arranca! Arranco yo. Yo creo que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, podemos abrir una sucursal en otro distrito. Sé que la logística es difícil, ya, pero tú, Joel, con tu simpatía y carisma, puedes ir allá a captar clientes, ¿me entiendes? Yo me quedo acá, profesional, Gaspar, haciendo el servicio del cliente. Es más, con Romina nos podemos turnar. Eso si hay demanda de clientes, ¿no? O si nos achoramos con todo, ya, que contratamos a otro mecánico. La haríamos linda. ¿Qué opinan? ¡Muchachos! ¡O les estoy hablando a mi muchacho! ¿Qué pasa? Ah, lo siento, lo siento, Gaspar. No te estaba escuchando, que me estaba perdiendo acá en los ojos marrones de la señorita hermosa. Pardos, casi verdes. Y yo en los latidos del corazón de Joel. Ya, ya. No dije nada, no dije nada. Gaspar, ya que te veo así, medio proactivo, te voy a dejar a cargo del taller, ¿ya? Me voy a ir por ahí un ratito con mi señorita casi enamorada a dar una vueltita. Anda, joven. Sean felices, vayan nomás, vayan nomás. Cupido lo flechó mal, ¿eh? Me siento muy feliz, ¿sabes? ¿Verdad? Yo también. ¿Qué tan feliz te sientes? No sé, como perro con dos colas. Te juro, nunca me había sentido así. ¿En serio? Me está floreando. ¿De verdad? Además, siento que... me podría morir en este momento. ¿Qué hablas, Onzo? ¿Cómo vas a estar feliz si querés morirte? Es que supongo que no debe existir mejor manera de morir que... que sea así, feliz. No, no te mueras, Aurea, por favor, que estamos juntos. ¿Sabes? Soño mucho con este momento. Bueno. ¿En serio soñabas conmigo? Sí. Ya sé que suena cursi. Yo también siento como si hubiera esperado todo este tiempo para sentirme plena. Yo también siento, mamá. ¿Qué te gustaría que logremos juntos? ¿Juntos? A ver... Me gustaría que siempre trabajemos juntos. No. Hombro a hombro, que saquemos adelante el taller. Que tengamos muchas sucursales. O sea, algo así. Suena bonito, ¿no? No. Ajá. ¿Y te gustaría tener una familia conmigo? ¿Una familia contigo? No sé, no lo había pensado, pero... Sí, sería bonito, ¿no? Claro que sí. Ojalá que se mueve. Ojalá. Ojalá que todos nuestros sueños se cubran. Ojalá que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo No me hagas sufrir Quédate conmigo Quédate conmigo ¡Gracias!